Hace mención, la participación de los representantes de los cocodes en el Comude será sólo mientras dure su cargo. En el momento en que dejen de ser representantes de cocode, de su comunidad, automáticamente se les da de baja en el Comude y se da de alta el nuevo representante electo. Además, esto será notificado por la Secretaría del Comude. Así que, por favor, señores, hay que hacer conciencia si tienen su nombramiento, su acto. Por favor, pues, hacer presente aquí ante los coordinadores de esta sesión. Estando claro en este caso, por favor, ya se ha escuchado, sólo doy la parte introductoria de lo que debo informar. Con mucho gusto les voy a dar la oportunidad. Así que, por favor, nuevamente recalco, no violar la autonomía municipal. Favor, vecinos y vecinas, velemos por la autonomía municipal.